El Montana Club está a 5 minutos a pie de la playa grande de Puerto del Carmen, en Lanzarote. Cuenta con dos piscinas al aire libre y apartamentos con conexión wifi gratuita y balcón privado. El complejo tiene un amplio solarium con tumbonas rodeado de jardines y un bar junto a la piscina, abierto hasta tarde. El restaurante bar de la piscina sirve desayuno. Todos los apartamentos del Club Montana disponen de dormitorio con dos camas individuales, baño y salón con sofá cama y televisión. La cocina incluye microondas y hervidor de agua. La avenida principal de Puerto del Carmen alberga tiendas, bares y restaurantes y está a 500 metros del complejo. El establecimiento ofrece media pensión en los restaurantes de los alrededores, que sirven cocina italiana, de fusión tejana-mexicana internacional. Hay un campo de golf a un kilómetro y el aeropuerto de Lanzarote se encuentra a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.